Aviones de combate israelíes lanzaron el jueves cerca de 60 ataques aéreos contra bastiones de Hezbollah en el sur y el este del Líbano. Así lo aseveran fuentes militares libanesas, las cuales agregan que aún se desconoce el número de víctimas y de daños causados por las intensas incursiones. Tras horas de fuertes ataques que comenzaron por la tarde, el ejército israelí anunció poco antes de la medianoche que la operación había concluido. El intercambio de fuegos se produce tras dos días consecutivos de explosiones mortales de busca personas y dispositivos de comunicación en todo el Líbano, presuntamente llevadas a cabo por Israel, que causaron al menos 37 muertos y 2.931 heridos. Estos acontecimientos marcaron la última escalada del conflicto en curso en la frontera entre Israel y el Líbano, que comenzó el 8 de octubre de 2023, cuando Hezbollah lanzó cohetes contra Israel en solidaridad con Hamas en la Franja de Gaza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!